El actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Irineo Molina, podría ser expulsado de su partido, confirmó la líder de aquel instituto, Nancy Ortiz Cabrera. La 63ª legislatura instaló de manera formal este miércoles las comisiones de infraestructura y cultura. A 17 días de asumir el cargo, el presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, aseguró que no hubo proceso de entrega-recepción, a pesar de que lo solicitaron a las autoridades salientes. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, inauguró las jornadas de servicios médicos, odontológicos y jurídicos gratuitos en esa demarcación. Un grupo de trabajadores del Servicio Postal Mexicano denunciaron que fueron despedidos de manera arbitraria por instrucciones de sus autoridades federales.